¿Qué es el mercado barretero? Entonces esta carta fue pagada, el agradecimiento de las autoridades, para que dejen el ambulantaje afuera de los mercados. Aquí está una prueba que queda en la mesa de comunicación. Es el primer lápiz que empezamos. La otra, ambulantaje se dice dentro de la ley. El ambulantaje empieza desde pepitas, elotes, todo empieza. Aquí yo le pido aquí al secretario, los medios de comunicación, que se retiren los comerciantes, ambulantes que actualizaron o protegen las autoridades o le metieron un golpe a la presidenta municipal para quedar bien. Casi la vayas de estos mercados, tiene ambulantes y los tiene puestos a voto. Barreteros se retiró en su momento dado, que se limpió, se limpió el primer cuadro de la ciudad. Desde la noche a la mañana ya están puestos y sacan este al pago de sus comerciantes ambulantes. Estén afuera de los mercados, este es el pago que le pagan a las autoridades, esta carta. Y es el señor. Para viciar, señor, le pido de favor, que retiren los barreteros, claramente lo dice, que apoyan a quitar el ambulantaje. Esta carta lo dice, ¿no?